Un amigo que se fue a vivir a Querétaro, un excelente amigo mío, me regaló estos libros. Yo tenía muchos libros, pero con la separación de mi anterior matrimonio, pues regalé todos mis libros. Y aquí este amigo me regaló una buena cantidad. Ya leí un par, vamos a seguir leyendo. Y para eso hice este pequeño librero, que está aquí a un lado de la tele. Al mismo tiempo me regaló este mueble, que venía un poco destrozado porque es de madera comprimida. Y entonces ya lo que hice fue quitarle las puertas para aligerar un poco el peso. Y ya quedó lista, reconstruidas las patas y la parte interior también fijada ya la cubierta. Y ya está aquí cargando su primer pomo de brandy. Unos vasos que están ahí y listas para servir nuevamente. Al lado de la mesa modelo chorizo, que aquí está, porque es larguísima, la hice con una puerta sobrante también. Listo para ir acondicionando aquí la comodidad de mi taller. Me regaló un montón de cositas de aquí que las estoy seleccionando para ver qué me sirve y qué no. Y pues lo que no me sirva lo voy a obsequiar a otra persona. Pero aquí está, aquí vamos para que mi amigo Luis, que ahora se volvió queretano, pues vea que estamos haciendo buen uso de sus obsequios. Un saludo a todos, gracias por seguir mi canal. Aquí verán también, pues al rato les envío otro video donde vean las modificaciones que ocurrieron.